Hace siglos, las francesas trataban sus pieles con vino añejo, que es rico en ácido tartárico. Y se dice que Cleopatra sumergía su cuerpo entero en baños de leche agria, que no es otra cosa que ácido láctico. Y es que resulta que algunos ácidos son excelentes para combatir los signos del envejecimiento. Y a ti, ¿te gustaría empezar a usar ácidos estilo Cleopatra? Nuestra piel responde muy bien a los ácidos, porque esa capa fina superior que tenemos de sebo y sudor, sorry, pero es lo que nos protege de las bacterias, esa capa es ácida. Se llama el manto ácido. En este video te voy a compartir los seis ácidos, los seis, los seis ácidos que más me gustan a mí para combatir los signos del envejecimiento, desvanecer manchas y arrugas, y empezar a combatir la falta de elasticidad. Así es que, saca tu espejito, espejito, y a ver cuál te gusta. ¡Espejito, espejito! Mi ácido favorito, number one, tiene que ser el ácido retinoico, también conocido como tretinoína. Ya le dediqué un video entero a los retinoides, aquí te dejo la liga, por cierto, pero básicamente ese ácido es conocido como el rey de los ácidos anti-envejecimiento. Es sumamente potente, por eso en algunos países solo lo puedes usar con receta médica. Yo empecé a usarlo a partir de los 45, ya vieron bien en serio, no así como que con los productos que te venden en la tienda, que a veces ni son. Y ya empecé a ver los resultados en cuanto a la elasticidad, pero sobre todo en cuanto a reducción de manchas y de, vamos a decir, arruguitas de líneas, fines de expresión. Pero sí, ese es mi top, top, top ácido desde que lo empecé a usar. Lo que tienes que saber también es que una vez que lo empieces a usar, definitivamente te tienes que comprometer a embadurnarte de protección solar, porque si no puede ser contraproducente. Ácido number two, el ácido acelaico con Z. Este ácido es totalmente natural, se obtiene de los cereales del trigo, de la cebada y el centeno, por lo cual es sumamente tolerable, no te causes irritación y esa resequedad horrible. Incluso las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia lo pueden usar sin riesgos. Por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y despigmentantes, se utiliza mucho para el tratamiento de rosácea y también para disminuir el enrojecimiento en pieles sensibles. Mi ácido favorito número tres es el ácido ascórbico o vitamina C. Al igual que la vitamina C que ingerimos cuando la ponemos tópicamente, puede ayudarnos a neutralizar los radicales libres, a estimular la producción del colágeno, también mejora la luminosidad de la piel e inhibe la respuesta inflamatoria. Yo uso sueros que tengan un pH entre 3 y 3.5 y que tengan una concentración entre 15 a 20% de ácido ascórbico y también me gusta cuando vienen combinados con otros ácidos como el ácido felúrico y también la vitamina E porque tienden a ser más estables y más potentes. Ácidos favoritos número cuatro. Los ácidos alfa hidroxi. Los ácidos alfa hidroxi son ácidos orgánicos que exfolían y también como que engrosan la capa profunda de la piel porque estimulan la producción de colágeno. Son recomendados para el tratamiento del acné, poros dilatados, comedones, espinillas, microquistes, hiperpigmentación y piel seca. Es recomendable no combinarlos con otros ácidos, sobre todo no con la tretinoína, o uno u otro. Y también mucho, mucha protección solar. Los tres alfa hidroxi más conocidos son el glicólico, el mandélico y el láctico. Echémosle un vistazo rápido a esos tres. El ácido glicólico, si está presente en la fórmula entre 10 y 15 por ciento, se utiliza para tratar acné, psoriasis y queratosis. Y si está presente en la fórmula entre 15 hasta 70 por ciento, se utiliza para corregir arrugas, estrías y manchas. El ácido láctico viene de los lácteos, como su nombre lo indica. Con un buen pH entre 3 y 4 y una concentración entre, vamos a decir, 5 y 12 por ciento. Esas fórmulas son sumamente hidratantes, por eso lo usaba nuestra amiga Cleo. Y además, igual que todos los alfa hidroxi, ayudan a la exfoliación de la piel, o sea, a renovar y a regenerar sus nuevas capas. Y también ayudan a desvanecer manchas, a igualar el tono. El mandélico es más bien utilizado para todo lo que es acné y corregir todas esas manchas y como cicatrices, marcas y discromías que tiende a dejar el acné. Todo esto gracias a sus propiedades exfoliantes como todos los alfa hidroxi. Mi quinto ácido favorito tiene que ser el ácido hialurónico. Seguramente has escuchado hablar de él. El ácido hialurónico no actúa como los demás ácidos. Es decir, que lo puedes combinar con otros y no hay ningún problema. No tienes que estarte preocupando tanto de la protección solar. El ácido hialurónico actúa como una esponja y es capaz de retener una gran cantidad de agua en la piel. De hecho, aumenta el volumen, lo que reduce la apariencia de las líneas finas de expresión. Como tú sabes, en este mercado de hoy también lo usan inyectado. No voy a mencionar marcas, pero yo no para mí, ¿no? Cuando lo utilizan con cánulas y trazan vectores, ese es el ácido hialurónico también. Y el sexto ácido favorito sería el ácido salicílico. El ácido salicílico se utiliza más que nada para tratar el acné. Como es soluble en lípidos cutáneos, es buenísimo para pieles grasas o a tendencias acnéicas. Ya que entra, penetra hasta los conductos sebáceos. Más que nada, lo que hace es limpiar los poros obstruidos. Es muy, muy común en los productos antiacnéicos para adolescentes. Pero si tú tienes poros agrandados por edad o daño solar, a lo mejor en pequeñas cantidades te podría ser útil. Bueno, no mucho tampoco, porque para pieles maduras como que tiende a resecarlos. Como puedes ver, el mundo de los ácidos no es tan complicado. Y hoy día, el mundo de la cosmética los explota por sus múltiples beneficios para la piel. Y no es mágica, es simplemente una ayudadita a la regeneración de la epidermis. En parte, gracias a todas sus acciones exfoliantes. De cualquier modo, te recomiendo que consultes con un dermatólogo antes de empezar a aplicarte rutinariamente ácidos. Porque escoger el ácido erróneo, la concentración y la fórmula y la combinación errónea, puede ser contraproducente. Puede ser que te produzca más resequedad y no queremos eso, las pieles maduras. O puede ser que por el contrario, para compensar la resequedad, tu piel empiece a producir más grasa. Y pues tampoco queremos eso. Así es que una buena consulta no está de más. Si tú ya usas algún ácido, por favor, déjame saber en los comentarios cuál es y qué concentración y para qué lo usas. Y si todavía no usas ácidos, déjame saber cuál te interesó más. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo y suscríbete. No se te olvide de darle a la campanita para que te avisen cuando suban nuevos videos. Y yo me despido, no sin antes pedirte que sigas cuidando de tu hermoso templo, que combatas la vejez con acidez. Y que no solamente trates tu carita, trata todo a tu piel, todo el cuerpo, como Cleopatra. Gracias. 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 Gracias.